El destino de los antiguos hospitales de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales es un misterio todavía sin resolver. Se trata de grandes estructuras que ya fueron reemplazadas por modernos hospitales, pero que tras ello quedaron en el abandono. El presidente del Consejo Regional y representante de Última Esperanza pidió apurar las decisiones, especialmente sobre el recinto de Puerto Natales. Siempre ese espacio en el caso del hospital de Puerto Natales fue pensado para tratar de darle una utilización, fundamentalmente con las personas de la tercera edad. Pero ese es un tema que debiera trabajar la gobernadora provincial junto con el alcalde de la comuna y tratar de darle un buen uso, porque allí han habido platas públicas comprometidas y es necesario que eso se le dé una buena utilización. Explicó que el ex hospital de Puerto Natales se mantiene aún en buenas condiciones, por lo que su habilitación no demandaría grandes inversiones. Lo contrario a la situación del ex hospital de Punta Arenas, que por años permanece abandonado y hoy, más que ofrecer una oportunidad, es más bien un problema.